Lo que sí está claro es que aquí nadie ha tomado ninguna responsabilidad, nadie se siente responsable de este caso políticamente, los señores que más exigen a los demás ejemplaridad, no ha dimitido Loreto Arneillas, jefa de gabinete que conocía e intentó tapar el caso de Errejón, no ha dimitido Manuela Bergerot, secretaria de organización de este partido que conoció y no hizo nada al respecto de esa denuncia, no ha dimitido Mónica García, la máxima responsable de ese partido, no ha dimitido Yolanda Díaz, la que puso a Errejón de portavoz en el Congreso sabiendo el caso que sabía y por lo tanto la hipocresía absoluta de Más Madrid se ve cada día más patente y lo que vemos aquí semana tras semana es que Manuela Bergerot viene a sacar balones fuera, a dejar la cuestión en manos de su diputada y ni siquiera ella está dando el paso de dimitir. Así que una nueva pancarta que se les cae, que enrollan y que guardan en sus almacenes para sorpresa de nadie y para que nunca más nos vuelvan a dar lecciones a los demás sobre la ejemplaridad.